Los jóvenes de la decimosegunda promoción Meraki se han graduado. Han finalizado el plan formativo de la Asociación de Familias Afáneas, que tiene una duración de cuatro años y cuyo objetivo principal es capacitar al alumnado con discapacidad intelectual para el desempeño de una profesión y para la gestión y disfrute de su vida autónoma. Una gran hazaña que los chicos celebraron por todo lo alto y con gran emoción. El Colegio de Enfermería de Madrid es una de las entidades colaboradoras de este proyecto y por ello Sara Herrero, vocal de la Junta de Gobierno de la institución, recibió una placa de agradecimiento por parte de la organización. En primer lugar, muchas gracias por el reconocimiento a la colaboración, promover el desarrollo profesional y que todo el mundo pueda adquirir las mayores capacidades en función de su situación, es uno de nuestros objetivos que nos planteamos y junto con Afanías es un proyecto que llevamos a cabo y que esperemos seguir colaborando durante muchísimo tiempo. Entre los graduados se encontraba Sandra Zarza, que realizó sus prácticas en el Colegio de Enfermería de Madrid y que ha querido dedicar unas palabras a sus antiguos compañeros. Me ha dado mucha experiencia el Colegio Oficial de Enfermería y deseando volver a ir a veros de nuevo al Colegio Oficial de Enfermería, os quiero mucho. Me siento muy contenta y muy feliz, no me siento nerviosa tampoco, me siento muy bien. Voy a pasar al segundo de Medaki otra vez, voy a reforzar Medaki otra vez en lo que necesito reforzar para volver a trabajar otra vez al Colegio Oficial de Enfermería. Un cariño que es recíproco y por lo que desde el CODEM le deseamos toda la suerte del mundo.